Inventario 14B, C, 2910, estamos a un Ford Focus, modo 2009, color plata. Esta manera presenta daños en parte delantera, dañando cofre, faro, salpicadera, fascia, marco radiador. Presenta daño en ring, procedente daño en ring, placasero, daño en tapón. Morro, rededor, con daño. marca a buen nivel de aceite Continuamos con costado lateral izquierdo Sin daño en puertas El lienzo no presenta daños No presenta daño el lienzo Fácil a trasera y puerta cajuela no presenta daños Fácil a trasera, solamente existente en pintura El lienzo presenta daño Jalateri pintura Puertas sin daño Aplicaderas sin daño Anteriores Vidros eléctricos No presenta daño en el volante ni en el tablero Cero original de agencia, transmisión estándar Estudar de centena en buenas condiciones Gato, llanta Es eléctricos Aplicaderas sin daño en las cámaras